Hola amigos, aquí en el cuarto día en Los Ángeles, California y ahora esta vez aquí en Santa Mónica una de las playas más conocidas cerca aquí del Pierre 66, Santa Mónica, este es nuestro cuarto día vamos a ver qué podemos desarrollar en este vídeo y espero que les guste en esta sección de Santa Mónica una vez de haber llegado a la ciudad de Los Ángeles y descansar en el hotel nos fuimos a conocer el Downtown y el Grand Central Market donde tuvimos el gusto de disfrutar unos buenos tacos mexicanos y andar por el lugar una vez terminamos allí decidimos ir y así ver de cerca el famoso Hotel Cecil el cual trae una historia oscura en esta área del Downtown sitio el cual ha sido desafortunadamente el escenario no solo de muertes violentas y asesinos sino también escenario para grandes documentales registrados en Netflix y YouTube al siguiente día pasamos por The Little Tokyo o Pequeño Tokyo un placentero lugar para visitar y pasarla bien con nuestros amigos japoneses donde puedes disfrutar de su gastronomía y de sus productos y aunque es una zona de pocas cuadras a la redonda la pasas muy bien en este bonito y acogedor lugar donde no solo se encuentran allí personas originalmente de Japón sino también de cualquier parte de Asia para nuestro tercer día decidimos pasar por una de las zonas más visitadas aquí en Los Ángeles California el cual es la calle de Hollywood Boulevard y el epicentro de la industria cinematográfica y musical y donde estoy seguro de que casi todo el mundo quiere venir y visitar el famoso The Walk of Fame o la caminata de la fama y así ver y sacar fotos a las estrellas de sus directores, actores, músicos y cantantes preferidos y una vez en el área de Hollywood nos fuimos a visitar dos lugares a la vez allí uno fue el observatorio de Griffith y el otro The Hollywood Sign o el cartel de Hollywood donde lastimosamente el observatorio estaba cerrado a causa del COVID-19 pero aún así pudimos disfrutar unas muy buenas vistas y una tarde muy agradable en este bonito lugar ¡Suscríbete al canal! Mucho lo que hay que ver y hacer aquí en Santa Monica Beach aquí vemos detrás el Pacific Park hay sitios shops para tomar café, comer hamburguesas hay muchas tiendas para comprar souvenirs los niños se divierten de una manera fantástica y bueno es un sitio realmente fabuloso para familias para personas solas o amigos, parejas inclusive puedes bañarte en el agua si no está muy fría esta época de abril, ya terminando abril el agua aún está fría pero la gente no le importa y aún quieren meterse a nadar en las playas de Santa Monica Beach bueno dame entonces de caramelo y entonces con eso probamos las dos muchas gracias, muchas gracias bueno bien, también igual nos compramos unos churritos para probar que también venden aquí en Santa Monica Beach la gente hace mucho comercio, aquí aprovechan ya que es la oportunidad que viene mucha gente pues mi gente mexicana, mi gente centroamericana que vive por aquí por Los Ángeles aprovechan y hacen sus negocios vendiendo sus churros, tacos, en fin Santa Monica es una ciudad costera al oeste del centro de Los Ángeles y allí en la playa tenemos un muelle creado en 1909 y que aún hoy está de moda The Pier 66 o el Muelle 66 la playa está rodeada por Palacite Park con vistas al océano pacífico en primer lugar hay un parque de diversiones estacionado aquí en el muelle que se llama Pacific Park con montañas rusas que no dan mucho miedo al montarlas y juegos de carnaval y por supuesto perfectos no solo para los más chicos sino también para los más adultos también pueden encontrarse con los placeres más simples una malteada cremosa, una hamburguesa o simplemente un collar de conchas de mar en los puestos de comida y en las tiendas de artesanías que se encuentran junto al muelle también vemos el Santa Monica Pure Aquarium o el Acuario del Muelle de Santa Mónica y junto al muelle se encuentra The Muscle Beach o la Playa del Músculo un gimnasio al aire libre establecido en la década de 1930 al igual encontramos en la playa de Santa Mónica una pista para aquellos que desean pasar su tiempo aquí montando su bicicleta, patineta o en un par de patines o simplemente para aquellos que son amantes a trotar, a hacer ejercicio o aquellos que simplemente quieren llevar una caminata junto al mar Willy Artiaga es un violinista integrante de la Orquesta Juvenil de Caracas el joven denunció que fue agredido y que su violín fue roto por efectivos de seguridad ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto? pero sus notas temporalmente harán silencio es un muchacho venezolano que con todo esto de la política de Maduro él fue uno de los que estaba haciendo ir en contra de lo que es la revolución del chavismo y toda esta cosa y un guardia le rompió su vilín y lo metieron preso en fin, bueno nos lo encontramos aquí en Santa Mónica está viendo por acá cerca, dice que él viajó de Venezuela a Nueva York y ahora está aquí en Santa Mónica tocando el violín en las calles ¿Llegaste aquí hace tiempo o hace poquito o hace...? Antes de la pandemia me mudé para acá desde Nueva York Ok, oh fuiste a Nueva York ¿De dónde fuiste? Yo, bueno yo vivo en Florida, soy colombiano pero vivo en Florida No, colombiano Sí Es Willy El mundo es pequeño Esto es lo que hay hoy aquí en Santa Mónica Beach pudimos venir aquí, pudimos hacer este videíto les puedo mostrar lo que hay aquí mañana es otro día, mañana vamos para Beverly Hills entonces vamos a mirar que podemos hacer ya que podemos grabar en Beverly Hills mañana Mi gente, muy buenos días aquí en LA, en California y precisamente en una de las calles más populares porque están las tiendas más famosas y las más caras boutiques de especialidades, de ropa muy especial, cara, fina y se llama El Rodeo, aquí en Beverly Hills esta calle se llama El Rodeo y es donde encontramos tiendas como Prada, como Gucci, tiendas como St. Laudan, Montclair... en fin, un montón de tiendas donde simplemente la gente de dinero viene aquí a comprarse una camisa o un pantalón o una blusa o lo que sea por bastante dinero, precisamente porque es ropa fina la que hay más información de Arizona con la tiendas que afecta el pueblo de Estados Unidos y se puede ver más información de la gente la tiendas como Prada, pero de las calles más que en general nos descaguen por la tiendas como la tiendas que afecta y se va a llegar a la tiendas a la tiendas como la tiendas y se va a la tiendas y se va a la tiendas y se va a la tiendas para que no te lo pasa y se va a la tiendas Aquí también encuentra los almacenes de Rollets Donde tenemos relojes hasta de 45 mil dólares, quizás más Tenemos la tienda Salvatore Ferragamo Una de las tiendas también exclusivas en lo que es ropa y zapatería De marca muy fina italiana Tenemos Chanel, Cartier, en fin son muchísimas tiendas De alta gama, tiendas muy exclusivas Aquí en esta calle del rodeo en Beverly Hills El dueño de la tienda Versailles fue asesinado en Miami Beach Un disparo le pegaron Pero esta es la tienda, la que está aquí, detrás a mis espaldas La tienda Versailles todavía abierta, por supuesto Todavía vendiendo muchas marcas exclusivas Ropa de marca exclusiva, zapatos Tanto para hombre y mujer Toda esta ropa aquí de Versailles Y como le digo, desafortunadamente el dueño lo mataron en Miami Miami Beach de un tiro Es correcto Puedes, por supuesto 90-200 días Así se llamaba la serie Beverly Hills 90-200 días Y vemos que también no solo venden ropa También hay muchos restaurantes aquí exclusivos Y hay no solo restaurantes o tiendas para gente rica También hay restaurantes y tiendas para gente moderada Para gente, de todo tipo de clases No diría que una baja clase Pero sí una clase media Media alta Pueden venir aquí y disfrutar lo que es Beverly Hills Y sus tiendas, sus restaurantes Y todo lo que se puede ver aquí Encontrar aquí en esta ciudad de Beverly Hills Yo espero que les haya gustado Este video La parte de este video Por supuesto Muchos soñamos con esto Pero es traer información Es llevarles información de lo que hay De lo que se ve aquí Y pues espero que les haya gustado Por mi parte me siento complacido De poder estar aquí Más que todo mi interés es llevarles esta información De que usted pueda darse cuenta De que es esto por otro medio Por medio de mi canal de Holotuber Espero que tú te suscribas Si te gustan estos videos Es totalmente gratis Le das un like ahí bien grandote Eso me va a ayudar a mí un montón Y como les digo Es gratis Si tú le das like YouTube Lo que haces es recomendar mis videos A muchas más personas Para que puedan ver Lo que se encuentra por aquí Muchas gracias Por mi parte Terminamos aquí En Berberley Hills Do your plug now That's it ¿Qué es lo que se encuentra por aquí? Gracias.